Porque te quiero nunca de olvido, nunca te lo hayas encuentro Porque te quiero nunca de olvido, nunca te lo hayas encuentro Estando a tu lado, bello pelado, siempre yo vivo contento Estando a tu lado, bello pelado, siempre yo vivo contento Una bestia, mi chulita, con una rita de reina Se me puso retenciosa, mi linda china lendoza Una bestia, mi chulita, con una rita de reina Se me puso retenciosa, mi linda china lendoza Neto y abuelita, bailando Mañana 24 de noviembre está cumpliendo los 92 años, abuelita Que te quiero nunca de olvido, nunca te lo hayas encuentro Que te quiero nunca de olvido, nunca te lo hayas encuentro Estando a tu lado, bello pelado, siempre yo vivo contento Estando a tu lado, bello pelado, siempre yo vivo contento Una bestia, mi chulita, con una rita de reina Se me puso retenciosa, mi linda china lendoza Una bestia, mi chulita, con una rita de reina Se me puso retenciosa, mi linda china lendoza Se me puso retenciosa, mi chulita, con una rita de reina Se me puso retenciosa, mi chulita, con una rita de reina Se me puso retenciosa, mi linda china lendoza ¡Gracias! Que viva, que viva el santo Que viva el santo, que viva el santo